Adolfo Ocampo Vargas puede decirse que es el rey de las condecoraciones y los diplomas. El alcalde de San Juan de Miraflores, este hombre que tiene 71 años, cinco veces burgomaestre de su distrito, aunque en el 2002 fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones por graves irregularidades, ha entregado en su última gestión iniciada en el 2011, más de mil reconocimientos y diplomas. Medallas cívicas, llaves de la ciudad, títulos de hijos predilectos, medallas ilustres, premios a huéspedes ilustres, entre otras distinciones repartidas a diestra y siniestra. Y él siempre se ha caracterizado en dar reconocimiento, otorgar medallas, otorgar diplomas a todo personaje que le pueda servir. ¿Quién no le va a avalar a él si le están reconociendo? De esta forma han sido premiados por este hombre de baja estatura y apariencia frágil, personas que trabajan en toda clase de rubros. Mototaxistas, profesores, dirigentes, funcionarios, artistas, regidores, organizaciones sociales, otros alcaldes, policías, jueces, fiscales, ministros, congresistas y hasta expresidentes de la República. Pocos son los que no han recibido reconocimiento de las generosas manos de Adolfo Ocampo Vargas. Entre los condecorados se encuentra incluso su pollería de confianza. Si le gustaría degustar del pollo, ese mejor pollo que hay en San Juan de Miraflores. ¿Y por eso las premiaron? Claro. ¿Por tener el mejor pollo? Sí. Son pocas, ¿no? Los restaurantes que han sido así premiados con medallas. No sé, no sé, de verdad. Está rico el pollo. Está rico el pollo, señora. Cuando viene, cuando viene, se queda contento, el doctor. Sí. Y por eso es que también tienen el letrero arriba. Claro, tenemos una amistad y eso no nos puede, no nos podemos negar, ¿no? Una gran amistad que se muestra a forma de panel de campaña a todo color y en el techo del restaurante. O quizá es una forma de pago por los servicios prestados por la municipalidad, pues la maquinaria de esta ha servido en la remodelación que se está haciendo en el local. ¿Las máquinas sí se les han dado gratis o ustedes han pagado? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que decirlo eso? Porque son máquinas de la municipalidad, no las pueden estar prestando para los locales. No, no hemos pedido prestado tampoco. Solamente un viaje que han venido, nada más. Hay una foto donde hay unos cuantos tractores y un gotadero. Corre la noticia, ¿no? Pero más allá del buen gusto y las buenas amistades, los alcaldes deben cumplir con ciertas reglas dictadas para evitar justamente el uso y abuso de estas condecoraciones. En el caso del distrito de San Juan de Miraflores, por ejemplo, el reglamento de distinciones y honores dicta que todos los títulos deben entregarse según lo que dice esta ordenanza. De lo contrario, los premios son nulos y quedan sin efecto alguno. Queda así claramente estipulado que es obligatorio acompañar cada premio con el informe favorable de la Comisión Especial Permanente. Una comisión que conformada por tres regidores debe evaluar y aprobar las propuestas que hacen los alcaldes para que se realicen o no las premiaciones. La Comisión Especial Permanente en San Juan de Miraflores hasta hace dos meses no existía, por lo cual más de mil premios entregados no tienen ningún valor. Este comité se ha armado recién. Recién, recién. A pedido de nosotros hicimos fuerza allí, ¿no? Porque ya no se puede estar condecorando sin saber por qué se le está dando. ¿Y qué pasa con todas las condecoraciones que se han dado sin el comité? No tiene validez, pues. ¿Cuántas distinciones de las muchas que ha dado el alcalde ustedes han aprobado? Yo en esta gestión, una, por la señora que cumplió 100 años. El reconocimiento tiene que expresarse no solamente en el material que se le brinda al condecorado o al distinguido, sino adicionalmente tiene que ir acompañado de un diploma. Y este diploma, para poder tener la legalidad y también la formalidad, debe tener la firma del alcalde, debe tener la firma de la Secretaría General de la Municipalidad y debe tener la firma del presidente de la comisión. No. Solo en estos diplomas aparece su firma. La firma del alcalde. Nada más. Sin duda, una noticia poco alentadora para los más de mil condecorados en ceremonias especiales, lo que además, por supuesto, ha significado un gasto importante para la municipalidad. Yo me siento orgulloso de haber recibido este diploma y espero que esto me sirva en algún momento que para mí sea importante. Pero es que hay una comisión que debería haber aprobado y en esa época no estaba formada. Hasta un punto no es legal ese diploma. La verdad, desconozco completamente de eso. Yo lo tomé a buena fe esta condecoración que me hicieron. Ahora, si no está de manera regular, pues la verdad desconozco y sería una gran decepción para mí. Pero no solo la decepción está en juego. Por los múltiples estrados montados por la Municipalidad de San Juan de Miraflores, han pasado personalidades muy importantes. Por ejemplo, los ex ministros de Gobierno Manuela García Cochaña, Elmer Hidalgo Medina, Jorge Villasante Araníbar, Rudecindo Vega Carreazo, Alberto Tejada Noriega, el ex premier César Villanueva Arevalo y hasta el actual primer ministro René Cornejo. Premiaciones que a veces logran fructíferos acuerdos, como el que consiguió este dadivoso alcalde luego de condecorar en marzo del 2011 al entonces mandatario Alan García con la medalla cívica del distrito y el Barayoc. En esa ceremonia, el expresidente García prometió financiar con 5 millones de soles un importante proyecto con las aguas tratadas del distrito. Hoy, tres años después, y aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ya desembolsó la totalidad del dinero ofrecido, el proyecto que prometía llenar de áreas verdes el distrito luce así de árido y la obra sigue inconclusa. Entonces, ¿está funcionando el proyecto? No, 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 todavía, aún no, hace tres años y medio, hasta actualmente todavía no está funcionando. ¿Se ha avanzado qué porcentaje? Se ha avanzado un, diría, el 20%. ¿El 20% en tres años y pico? Así es. Este ambicioso proyecto que lograría zonas verdes en 69 espacios en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, además de las vermas centrales de las avenidas principales y las franjas de alta tensión, debió iniciarse en noviembre del 2011 y estar listo 210 días después, es decir, en julio del 2012. Hasta ahorita no se ha concluido, no se ha inaugurado, no se han hecho las pruebas hidráulicas, o sea que es la preocupación, ¿no? ¿Tienen esperanzas de que se termine? Tenemos esperanzas porque hay una inversión de todos los peruanos acá, tiene inversión del gobierno central, ¿cómo no vamos a tener esperanzas? Porque se ha invertido, claro, de todos nosotros. ¿El gobierno central es el que les ha dado el dinero? Así es, a través del Ministerio de Vivienda, deriva a Municipales de San Juan y ejecutan ellos. Pero esta no es la primera vez que el alcalde Ocampo está en el ojo de la tormenta por irregularidades como la que acabamos de contar. Actualmente está siendo procesado por problemas en la construcción de la pileta ornamental del puente Atocongo. El caso se ventila en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y debemos precisar que dos de los tres delitos por los que fue acusado, malversación de fondos y omisión de funciones, habrían prescrito. Sin embargo, queda pendiente el juicio por colusión. Y aunque seguramente no influirá en la Administración de Justicia, un dato curioso es que entre los muchos condecorados por Adolfo Ocampo se encuentra también el presidente de la Corte Superior de Lima Sur, doctor Octavio César Zawanay Calcín, distinguido con la medalla cívica de San Juan de Miraflores. Él es el presidente de esta sala. Yo no sé si él es el que va a votar, pero lo que sí estoy totalmente seguro, que él preside la sala donde él tuvo una citación para una audiencia pública. Buscamos, como no, al alcalde Adolfo Ocampo Vargas. ¿El alcalde no está? Ha salido, todavía no viene de entrar en la primera piedra, no sé en qué sitio. Sin respuesta para una entrevista oficial, conseguimos la agenda de sus actividades y asistimos a la ceremonia del Asentamiento Humano Democrática Alemana, donde él mismo pondría la primera piedra para la construcción de una pista y un muro de contención. Sin embargo, aparentemente por nuestra presencia, el alcalde dejó con los crespos hechos a los pobladores del lugar. Nosotros acá hemos venido con un solo fin, colocar la primera piedra de la obra de las pistas y veredas y muro de contención para la ampliación república democrática alemana. Para eso hemos venido, para poder comenzar la obra en la próxima semana. Esa es la alegría de este pueblo. Sin embargo, han venido a empañar esta ceremonia los señores periodistas. Mucha seguridad, camionetas con lunas polarizadas, molestia de parte de los organizadores. El caso es que Adolfo Ocampo no asistió a la ceremonia y no pudimos conversar con él. Ah, nos han dicho que venía el alcalde, pero nosotros no lo hemos visto para él. El alcalde lo saca por motivos mayores. Al igual que en el reportaje donde dejamos el descubierto del ruleteo de resoluciones en el municipio de San Juan de Miraflores, que beneficiarían al alcalde en casos donde también estaría implicado, esta vez tampoco pudimos saber su versión. Lo que sí descubrimos es que Ocampo Vargas pretende ser alcalde por sexta vez de este populoso distrito. Por lo menos así lo demuestra este volante y estos videos, junto al alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, quien si bien prefirió no declarar para este informe, nos envió por medio de su jefe de prensa un comunicado donde Perumas aclara que aún no hay precandidatos a alcaldes y regidores en su partido y que llegado el momento pedirán a estos solvencia moral comprobada, entre otras exigencias para seleccionarlos. Tengo un diploma en la mención honrosa. En el año 2011 fui condecorado por la municipalidad, estando de alcalde o el señor Adolfo Campo Vargas. Sin embargo, después lo ha denunciado. Yo lo he denunciado, efectivamente, porque ya yo pasé a ser sugerente de limpieza pública y detecté una irregularidad muy grave de que los camiones que ya no tenían trabajo, no trabajaban, no estaban programados para el trabajo, estaban echando combustible de una forma irregular. Y esto lo hice saber yo al alcalde. Al alcalde no le importó, no hizo nada. Producto de ello renuncié a la municipalidad. ¿Después de cuántos días renunció usted? Después de 14 días de haberle hecho la denuncia. ¿Y este diploma y el reconocimiento ahora qué suponen para usted? No te acuerdo más porque creo que yo me debo a la comunidad. Los alcalde son unos autoridades, bueno, si se quiere, aves de paso, pero todo lo queda, ¿no? Tal vez reportajes como estos sirvan a los partidos a la hora de elegir a sus precandidatos. En todo caso, condecoraciones muy aparte, es hora de estar atentos porque las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Y una vez más tenemos la oportunidad de elegir bien a gente impecable que nos pueda representar. El alcalde no habló con Valery Vázquez de Velasco, pero la subgerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones pide que demos a conocer que en torno al caso del proyecto de aguas residuales en el que presumiblemente se han detectado irregularidades, se está siendo investigado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional. Respecto a la sustracción de combustibles a pedido del alcalde, dicen, se ha solicitado una exhaustiva investigación y la formulación de denuncia pertinente ante el Ministerio Público. Y finalmente, dicen, en cuanto a las condecoraciones, que la única persona que ha recibido un reconocimiento fue el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, ustedes han visto en el reportaje una serie de diplomas, así que no sabemos de dónde han salido si es que la única persona que ha recibido condecoraciones es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.